Para mí deberían ser mecánicos la gente como más de calle, más que más, no sé cómo explicarlo. Bien argentino, por así decirlo. No tengo presente que los ingenieros mecánicos tengan algún estereotipo o se califiquen. Es una carrera dura, digamos, y por ahí hace a que el ingeniero mecánico tenga un determinado perfil. El área donde el ingeniero mecánico se desarrolla son áreas de trabajo, no son oficinas, son plantas, son talleres, y eso hace a que haya un cierto tipo, un cierto perfil para el ingeniero mecánico. En el caso de ingeniería mecánica, el programa de estudio, uno lo puede clasificar como materias introductorias al principio, que tienen que ver con la matemática, con la física, con la química. Otras materias en la mitad de la carrera que tienen que ver con ramas más generales de la ciencia, como puede ser la mecánica de los fluidos, conocimiento sobre materiales, mecánica de movimiento de los cuerpos. Y bueno, sí, la verdad que en mi caso particular, las materias que tenían que ver con la tecnología de materiales fueron tal vez las que más me hicieron estudiar. De las que yo hice todavía me faltan el último año, pero a mí las que más me costaron son los métodos numéricos, que es una materia bastante inentendible, muy extracta, y bueno, después por dificultad, análisis 3, pero es cuestión de estudiarla, pero en general esas, elementos de máquina, por ahí es muy larga, pero ya, digamos, como materia inentendible, método numérico. Después las otras, cuestión de estudiarla. Los invito a acercarse a todos porque es realmente muy interesante de estudiar, siempre muy dinámico, siempre con cosas nuevas por ver, y también con un campo de acción posterior, también muy interesante y muy prometedor en cuanto a las posibilidades laborales que pueda tener. Bueno, aquel que esté pronto a terminar el secundario y dispuesto a iniciar una carrera universitaria, que tenga alguna orientación por lo que es mecánico, mecánico como mecanismo, no mecánica como mecánica automotor, lo invito porque es una carrera con mucho potencial, con mucha demanda, de hecho el grueso de los egresados nuestros, prácticamente todos se encuentran trabajando, nosotros recibimos pedidos de empresas para sugerirles futuros profesionales, así que dentro de las ramas de las ingenierías tiene mucho potencial y va a tener mucho futuro. ¡Gracias!